¿Qué hace este camión recorriendo diferentes puntos emblemáticos de Madrid? Esta curiosa idea es de Budweiser, la cerveza oficial del Mundial de Fútbol, para apoyar a la selección y animar el ambiente antes del partido decisivo España-Marruecos. Es una acción internacional que hace cervezas Budweiser, con la intención de que los países que han llegado ya a octavos de final y que van a seguir pasando fases en el Mundial puedan celebrar la victoria final. Y por eso traemos ya los camiones a España. Y aquí lo podéis ver, llegando y empezando a moverse por España en estos días. Después del pequeño chasco del partido contra Japón, los de Luis Enrique no pueden permitirse ningún despiste más. Por eso los aficionados están expectantes ante este crucial encuentro. Sufrí mucho, pero yo creo que ganaremos. Que gane, por supuesto. Tengo mucha esperanza. Sí, sí, sí. Creo que podremos ganar el Mundial, pero perfectamente. Lo duro duro va a ser el cruce con Portugal. Pero que ganemos. 2-1, 3-1, lo veo bien. Desde Budweiser tienen claro que todo apoyo es poco. Por eso han preparado distintas acciones. Bueno, pues muchas acciones. Budweiser, la cerveza Budweiser es patrocinadora del Mundial. Y en este caso, bueno, tenemos una edición especial en los formatos de, digamos, de la lata y de botella de Budweiser, cervezas Budweiser. Y bueno, la idea es que la gente puede participar desde su casa, desde su teléfono móvil, subiendo directamente, pues eso, imágenes relativas al camión, como decía. Y también puede participar, bueno, pues en la cuenta oficial de Twitter de Budweiser. Si ganamos, tiene que responder a lo que haría, en este caso, con el tren de Budweiser, idealmente, si ganaremos, que estoy convencido que lo haremos. Pues la verdad es que estamos sorprendidos por la participación. La gente está muy enchufada, está subiendo fotografías, está trabajando, está animando. Y bueno, la verdad es que queremos entre todos que este camión se quede aquí, ¿no? Y estamos luchando para que sea así. Así que todos a la caza del camión. Cibeles o la icónica Puerta de Alcalá han visto pasar este camión de apoyo a nuestros jugadores. La idea se enmarca en la acción Traed las Buds a casa, que forma parte de una campaña global de la marca durante el Mundial. Y con una promesa muy suculenta. Cerveza gratis al país que se alce con la ansiada Copa del Mundo.